Es mi fina de rosary, eh. Hay que ganar. No problem, esto es al mejor de tres. Tenemos el cerebro a nuestro favor. Cortón. La guardo aquí. ¡Estás lento, estás lento! Es el subconsciente, eh. Estás lento, 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 lento. Vale, tengo 12, pero estoy aquí. Vale, yo tengo 100, está bien. Me la llevo yo. Venga, que vaya bien. ¿Cómo va? ¿Otra? Me dice que estoy lento, pues me tendré que poner las pilas, es que… Es que me he equivocado, lo juro. Sigue, sigue, te lo molesto un poquito. Ahí la llevas, de nada, son 150 euros. Que de repente… ¡Estás lento! ¡Estás lento! Vale, pero no pasa nada, señor. Seguiré limpiando por delante para que usted marque goles, no pasa nada. Venga, tú vaya tortón. Joderjón, por travieso. Voy. Eso es. Voy atrás. A un seeding. Ya se me ha ido. No problem, all good. Aguanto, no me meto. Ahí voy atrás. Puedes tirar, estoy con 20 atrás tuyo. Te la dejo esquina. Cojo el boost, tengo tiempo. Vale, yo tengo medio. Me da fatal, no puedo dar otra vez. Está bien, está bien. He hecho 50. Vale. No le voy a dar, me voy a esquina. De atrás. De atrás tuyo con 60. Tengo el turbo y hago el 50. No. Te embumpeas, lo he visto, tengo portería. Voy a medio. Muy buena. Tiro libre quizás. Ah, se va a parar. Te robo turbo, está bien. Voy a esperar, me la va a tocar. Buenísima. Voy a hacer fake. Vale, ese creo que no tiene turbo. Solo va así. Vale, muy bien. La vuelo. Un poco pocho. ¿Otra? Uy. Espera, soy croqueta, pero tengo turbo. Vale, buena. Tengo esquina, tengo portería. Me muere. Este lo va a pegar de una, ¿no? Te dejo el turbo en la esquina. He cogido el de medio. No llego. Vale. Va a hacer fake. Ah, no. Tiene daver. What? No boost. No boost. Ay. Buena. Hostias. Le robo el turbo a la esquina. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Te va, te va. Da igual que se líen entre ellos. Pillo turbo. Me voy a meter de una. Te va. No, no te va. Aguanto. Voy. Voy. Qué bueno. ¿Otra rápido? Ay, qué pena. Qué pena. Lo tienes encima. Vale. Ya estás viendo la estrategia, ¿no? Están yendo todo el rato a petar. ¿Hago fake? A petarte, ¿sabes? Vale, bueno. Tengo que pillar el turbo. Tengo portería. Aguanto. Vale, perfecto. Muy bien. Estoy atrás con 20. Vale. Estoy en portería. Mira. Sigo. Vale. Sigo. Me hago un pegado. Lo mato. No puedo. ¿Va a gol? Vale, vale, vale. Voy izquierda. Abuelo ya. A mí me han robado todo. Yo cojo patch. Robo turbo. Voy a hacer fake. Vale. Va a pasar. Cojo todo todo. Síguela, síguela. Vale. Llegará antes, creo. Voy a buscar demo. Vale. Me está haciendo fake todo el rato. Ya me ha pillado. Muy bien. Busco demo. Yish. Ya está. A ver si voy por petar. Tengo cerca. Tengo 13 de boost. No. Vale, yo tengo 100. Estoy atrás. Estoy full. Vamos ganando. Muy bien. Vale. Eh, no. La sigo, la sigo, la sigo, la sigo. Muy bien. Me meto. ¿Esto puede ser gol? ¡Ay! Joder. Le pegué mal. No, no. Espera, hay que se tire. Muy bien. Tengo portería. Tengo un turbo máximo. Vale. Muy bien. Vuelo. ¿Le pegas? Me la hago a mí. Qué pena. Nada, nada. Ahí va, ahí va. Yo me la juego. No, claro, claro. Es lo que tienes que hacer, que esto está igualado. Ah, me la comí. No pasa nada. Es al mejor de tres y vamos empate. Sigo. Ahí va. Vale. Me he tirado, tú. Está bien. Lo he visto y cancelo. Tengo turbo y posición. Vale. Se le va. ¿Eso? Vale, la dejo. Está ahí, cuidado, eh. Vale, vale. Lo he visto. Tengo 27. Está empujado, pero... Lo he visto. Ah, está. Qué mal. No me la puedo jugar. Se le han pasado muy bien, está bien. No, es que le he metido pepo, le he empujado y ni se me... Vale. Roto. ¿Te ha pasado? Tienes tiempo. Vale. ¿No se da a nadie? Está uno ahora. Fuera. Estoy contigo en medio, eh. Toma. ¡Qué buena! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Está que contigo al lado todo es más sencillo. Me gusta. Pollo, venga. Creo que puedes robar el boost, ¿sabes? A esperar. Coño, buenos días. Es un saludo de panas. ¡Qué guay! ¡Sí, sí, sí que lo es! ¡Buff! ¡Qué bien! Nada, le has bliteado. El otro nos ha puesto nerviosi. Me ha ido el tirón. Bien, bien, bien. No va, let's go. Voy a por los 3 bits. Ay, lo ha tocado. Perfecto. ¿No boost? Voy a por el boost. Voy a por el boost. No boost, no boost. ¡Oh! Me voy atrás. Me voy atrás. Me voy atrás. Vale, buena. Sigo haciendo tiempo. Voy a ir yo, eh. Me he lanzado. Con 50. Está bien. Estoy aquí para evitar el tiro directo. Muy bien. Tengo 44. Voy para allá. Sigue, sigue, sigue. Presigue tus sueños. La pongo. A ver tiempo aquí. Le he bumpeado un poquito. He bumpeado al de portería. Me voy... Voy a volar. Está bien. Tengo turbo. Muy bien. Vuelo. ¿Qué fue atrás tuyo? Vale. Voy para atrás. Eh... Le robo el turbo de medio. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Está que vale, 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 vale! Estamos ahí, sólidos. Estamos a tres partidos de la mayoría, eh. Tres partidos. Es verdad, eh. Y este lo hemos ganado pese a haber cometido... Tío, que ha habido varios fallos que le he dejado yo un open y todo eso. O sea, yo no sé si lo hemos ganado, eh. O sea, que... Que muy bien, muy bien. Ya. Vale, bien. Tengo el turbo de atrás. Muy bien. Quiero boost. Ok, aguanto. Voy a buscar demo. El de medio te va a aparecer. Te lo he dejado. Vale, gracias. Lo tengo. No llego. Ya, estoy lejos. No me puedo lanzar. Vale, se lo ha comido. Está nervioso. ¿Tú ya puedes? Eh... Entra, entra. Ahora sí. Ahora sí. Está encontrando el cuando. Buenísimo. ¿Me petas? No. El otro está ahí. Pillo el de medio. Ay, casi. Vale, buena. All good. Tienes el turbo medio izquierda. Vale, yo espero. Voy para allá. Es para mí. Me la hago como. Es un fake. Está bien. Es un fake. Y casi mato al último. Hostia. ¿Puedes girarte? Quizás... Vale, cojo el boost, cojo. Hago tiempo. Vale, vale, vale. Lo tengo. Bueno. Va a buscar vuelo. He petado el de medio. Vale. Tenemos aquí un chaval pegándome. Coño, que... Me ha hecho dos de salto el coche igual. Está bien. Tengo siete. Tengo turbo. No puedo. No puedo. Vale. Vale, mía. Vale, me bumpeo. Vale, me bumpeo un poquito. Voy a gastar turbo. Sigue, sigue. Pillo el de medio. Ah, mal timing. No. Buena. ¿Por qué? Te llega el otro. Nice. Estoy atrás con turbo. ¿Todo bien? La toco. Voy para medio. Ya está, la dejo. Vale, vuelo. Fienti. Bueno. Yo he confiado. Mucha maravilla. Mucha fantasía. Voy a hacer fake. Vale, la toco un poquito. Voy a... Abajo izquierda. Vale, muy bien. Tengo portería y turbo. Buena. Voy. ¿Está? Ah, no pude. Está bien. Bueno, te lo he quitado un poco de en medio. Tienes 1v1 en situación. Le he quitado los dos turbos a este y de hecho lo voy a matar. Le he matado. Muy buena saque. Fácil. Qué buena. Vamos. Bof. He hecho fake. Qué buen. Qué buen saque. ¿Te ha gustado? Algún día te lo enseño. Mira, eso gol. Hostia, broma. Gol suyo. Tengo ganas que llegas. Fácilísimo. Es fake. Eh... Buena, buena. Casi. Miss Worldwide. ¿Estás? ¿Fácil? ¿La gano? Qué bien. Pues eso es open, eh. Es open, eh. Creo que es open, tienes tiempo. Mucho tiempo aún. Sí, es cierto. Es obra de sobra, es obra. ¡Bien, estake, bien! Vamos, vamos. Estamos jugando bien, eh. Nos estamos gustando. Pff, estake está ganando todos los 50s. Nada, está haciendo una maravilla. Uy, 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 uy. Te la pongo rápido. Qué bueno… ¡Fácil! ¡Fácil! Qué locura, eh. Esclavo el puto Stark. Usa de la puta cuadra, tú. ¡Ya, eh! ¡Siii! Me han matado, eh. Me he quitado el turu. Vale. ¿Confías en mi? Ya, me voy a caer a ayudar, ¿no? el de medio me va a aparecer a mí ese giro, este es mío no, 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 tengo 60 tengo 60, es un poco agaricia ya pillo yo este, no te preocupes vale, bueno no llego, no llego, está bien me quiere bumpear, no lo consigue se liga un poquito, muy bien, tengo portería yo tengo 10 de boost yo tengo a tope, todo bien, aguanto muy bien vale, yo tengo 100 este va a pegar pepo hostia, hostias, bueno, bueno qué bueno soy, ¿no? locura yo no sé cómo la has convencido, o sea con tu lengua sibilina, ¿no? pero se ha quedado paralizado ese hombre ha dicho yo no voy Bastián, espabila, que es verano juega, juega a la final vale, vale estamos en la final y haciendo una performance brutal, esto es nuestro puede ser que hoy ganemos el primer torneo de la historia de Rostri va, 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 ¿eh? pillo turbo medio madre mía, me ha manejado un sabor mixto no tengo boost está bien, vale, pues me quedo yo medio se ha liado, me lanzo busco de Makuki no, roto buena le va a pegar no, no le va a pegar me ha ido atrás me ha asustado está bien, buena vale, aguanto se va a lanzar vale tengo turbo roto vale está ahí ese señor muy buena salvada tengo portería muy bien estoy aquí tengo cero tengo cero te dejo el turbo ese no ha aparecido ahí mismo sí, sí, pídelo pídelo tengo pads muy bien este le va a pegar de una vale a este de atrás puedes entrarle de alguna manera si quieres no, no puedo me he colocado mal me he colocado mal igualmente me ha hecho un reset yo me esperaba que intentaría marcarlo está bien, está bien seguimos pillo turbo abajo ok buena buena está bien tengo turbo buenísima qué rápido muy bien está que está súper bien colocado gracias gracias cuidado con el spanish muy bien tengo turbo déjamela le pegué muy mal esto le va a pegar de una voy a molestar un poquito vale roto pillo turbo medio muy bien ojo este come digo que si come la galletita está aquí muy bien la galletita se la ha comido tú el otro se ha puesto a volar hacia el techo en su campo pues vuela ya bajarás vuela alto carol allí literal me va a robar el buste vale, tardo no te gusta ok, buen call tengo portería y turbo no puedo le va a pegar de una ah, coño no he visto nada con mi puto turbo ay está bien, está bien me cegué a mí mismo está bien vamos a empate hago follow pillo turbo medio voy a pusear que Kuki parece nervioso uy, casi le mato le he bumpeado lo tienes encima tengo portería mía fake vale, le he bumpeado un poquito pillo portería bien muy bien voy a esto estoy en el aire voy a tardar me voy a empatear ok vale se leía tengo que ir aquí cojo el buste no puedo pírate el de medio yo pillo el de abajo no llega llegas muy mal vale voy sí, llegas muy bien puedo caer buenísima me sirve cae, cae que este me has puesto que tengo que marcar 10 goles así que tengo que empezar ya creo que llegaba a él puede ser he hecho saque mal tengo turno en medio vale tengo portería bueno estoy en medio muy bien buen mupeo ¿te lo mato? ha llegado otro he tenido que hacer fake estuvo cerca robo turbo toma te la pasé mal tengo turbo me la puedes pasar si quieres lo tienes encima me va, macho ay, no sabía que te iban a presionar no te la voy a pasar más así sin mirar perdón no ha sido un buen pase vale, hago saque vale, están intentando contrarrestar mi saque haciendo ese speed hacia el medio vale, me meto ¿la gano? otra vez sí, ahí tienes sí, sí no me ha gole soy una mierda soy muy buena, eh el otro te va a matar vale es para mí ¿la dejo? ¿otra? buenísimo la dejo, la dejo voy a hacer un 1x1 muy bien le he robado el turbo de medio a este además buen tiro ¿qué? pero un open ¿he robado turbo? voy a esperar vale tengo portería no tiene mucho boost este hombre no, no tiene yo tengo 100 ¿finch? cuidado mierda joder, que mala suerte se ha hecho un 50 con los dos o sea, yo quería que te iba a hacer el 50 y me lo llevo pa la izquierda no pasa nada no pasa nada sabes, típico de... no, pero me ha protegido no, 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 está bien tengo turbo gracias he matado al último roto un shot que bien vamos no perdemos madre mía voleador no, no, no el primero se gana ¿estás tú? sí claro yo también estoy atrás ahí voy yo sí creo que no llega él no llega muy mal no tiene mucho ¿toma? ahí llega él no está bien llego yo va a tener boost tengo portería terrasea vale me meto en portería ¿ahí tengo tiempo de esperar que se me tire? guay, yo tengo 100 se me tira creo que va al menos vale, voy a volar te da ganas está mal colocado lobo turbo casi hago demo roto que tope mierda vale no le voy a dar ahí aguanto ¿toma para ti? yo pegué muy fuerte perdona ¿está bien? ¿open? no, estaba muy lejos hostias ¿open ahora? ¿quitas? no, no, no a np afuera muy bien, muy bien tengo turbo máximo voy a esto ¿otra? no ¿está bien? ¿para ti quizás? ¿cuánto caigas? cero ¿robo turbo? no, la dejo no llega vale, vale está bien ¿no saqué? si hago turbo pues se da ganas tengo medio hago fake muy bien muy bien ¡oh! me ha tocado que suerte voy al de atrás ¿le voy a dar más? voy a coger el de medio para que no tenga vale, vale voy yo voy yo vale, ok muy buena pues vamos ¡vamos! ¡Rosdi, no! ¡no perdemos! ¡estáque! eres buenísimo, eh estamos a un partido de ganar un torneo de Super Saiyan Legend, eh madre mía menuda chapa ¿pero qué eres? ¡Kevin Durant! madre mía madre mía hay que ganar, Rodri hay que ganar por favor, por favor voy yo vale 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 estoy al otro lado vale voy a esperarme he pillado el turbo está bien, está bien he buenpeado al otro un poquito puedes pusear si quieres tengo portería vale para mí si quieres, eh para mí sigo pues está fácil que follada fácil pero es que Rodri eres bastante malo es que eres Champion 2 me estoy yendo aquí de Super Saiyan Legend yo solo, eh cuidado, eh cuidado no pasa nada súbete a la Rodri no, esta que ¡oh, qué buena! me fío de ti me he quedado a la corta venga para ti lento pero seguro uy, casi me he ido atrás del todo me ha matado ya está bien me he ido atrás tengo turbo máximo no, no, no la toco voy le he bumpeado un poquito no, no voy a llegar roto, roto está bien no tengo turbo no tenemos este, eh no voy detrás tuyo le va a pegar de una voy yo, voy yo está bien, ¿no? vale tengo portería y turbo modo mío a todo gas te lo mato te imaginas que iba a funcionar y yo es que no sabía que estabas haciendo yo digo se le está yendo hasta que he visto que no que es un derbi de no sé que estamos en Tokio y no me había dado cuenta a ver, muy bien este come, este come, eh qué buen ataque no me he puesto yo en los neumáticos de drift hoy, eh no sé por qué lo he hecho pasa yo solo, eh lo típico que te dice voy a hacerlo a ver qué pasa está que esto no es la feria de Málaga tú ahí bailando por bulería yo con el Hyundai que tengo, tú es verdad te lo mato voy a esperar buen fake uff saltamelo otra vez pues ahí está fácil easy peasy lemon squeeze y esto está está que vamos a ganar el primer torneo espérate, espérate espérate a ver, está que a ver, a ver a ver no te fíes pero yo me siento muy confiante como el bicho no, no, si yo con confiante estoy pero muy caro el bicho hombre me fakeo a mí me ha follado ves, no hay que confiar no hay que confiar no hay que confiar cuidao tranquilo no pasa nada tenemos todo el poder de haberles entendido cómo juegan no hay problema menos mal mira si estuvo cerca le robo el turbo voy a medio buen shot vale me sirve pero, pero ¿qué haces, tío? ¿qué haces? dios, dios he ido recto no hay que saltar pero es que ya la toca y la marca o sea bueno tiene un transportador de ángulos en el coche este tío oye, oye joder mis saqueles tan nefastos ay, dios mío me pegó, tío si no la habría si no la habría así es más allá que a mí joder estoy atrás he busqué a... vale, no ¿me va a pasar? sí, tengo turbo máximo y portería ¿está bien? muy bien buena el otro lo va a pegar de una me voy a backboard sí, vuela sin problema toma uy, le he pegado muy fuerte está bien intenta hacer el fake bueno, estoy atrás se me ha pasado un poquito vale te cojo espalda bien, buen 50 así, a gusto ¿pues si sin boost? sí, sí, sí ¿estoy medio? no, no, ha fakeado, fake no puedo vale, all good, all good no tengo nada este va a querer pegarle de una así que vuelo vale, ok casi me la como, madre mía está bien, está bien ¿la tienes otra vez? no te obres ok, pillo turbo medio voy a sidebar estoy atrás, tío vale voy a intentar matar a ya, no sé roto fácil oh, tío todo bien, todo bien roto te va a querer matar voy a medio vale, voy sigo muy bien tenia que haber confiado de que podía salir igualmente ha ido para arriba creador de raso iš, casi le doy double ¿pa' ti? bueno ¿cuándo sale este turbo? te lo has pedido ¿no? coño, que ha llegado cuidado ¿a fake? ah, sí le cojo de la mano y nos vamos al cielo y bailamos bailar pegados no es bailar coño, que se la para ¿te imaginas? cuidado pues casi, eh lo he intentado lo he intentado con esto tampoco eran tan malos pero yo creo que dos más pesados nosotros con primeras rondas ¿eh? sí, pero ¿sabes qué ha pasado? que hemos entrado muy fuertes al principio y eso les ha jodido un poco el mental ven los títulos y que les marcamos dos goles al principio y dicen ya está ya este torneo ya no, ¿sabes? venga, crack cojo el bus, cojo el bus cojo o que lo coges que lo cojas que lo cojas vale ¿me tío? te entiendo sigue, sigue sigue, sigue yo te dejo jugar a ti vale de momento que me cae me caen dos coches encima de repente hostia la vida no, no llego casi no, no, me va me va nada, está deja voy un minuto, eh y que buena si me da como porque he cambiado de cámara he muerto pero creo que ah no, él no ha muerto mierda estoy vivo mira sigo vale voy a meter pepo robo turbo atrás hago demo vale 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 ah, que pena siga a ver porque van perdiendo y si no están eliminados tenía que haber entrado al principio de segunda será casi mejor haber este parecía que iba a dar el 2 cuidado, eh no pasa nada favorecido a derecha favorecido a derecha bueno, vale ellos se han liado ¿o turbo? ¿o yo? vale ¿o dejas? no, yo menos mal dime que sí guapo corto pinche vale, vale yo sí, yo sí tengo tienes un señor ahí ¿te ha matado? vale, me meto qué buena 10 segunditos aparco aquí hasta que haz tus fuches no llega, no llega ¿tú ya? puedes ganarlo puedes ganar el party por mí hasta que puedes a ver, voy a intentarlo pero me está cayendo aquí unos cuantos del fuches encima vale, vale vale lo gano, lo gano vamos Rodri es un gran torreo y sin perder torneo de Super Sonic Legend ganado fácil sencillo toma para los haters es de Super Sonic Legend madre mía madre mía ganador de torneo Super Sonic Legend de la season 11 esta que furioso campeones nada